A la fecha tenemos alrededor de 17 más o menos y mucha gente consultando, así que la verdad creemos que va a estar muy muy lindo el tema del concurso este año. ¿Estos 17 integra gente particular, instituciones o solamente gente particular? No, gente particular e instituciones, más o menos mitad y mitad son las cantidades que estamos manejando. Bueno, lo que es la premiación es por separado, va a haber 10.000 pesos para el ganador de particulares y 10.000 pesos para el ganador de instituciones, así que viene muy bien ese tema. Me habías hablado en la última nota la posibilidad de hacer algún cambio de ubicación en cuanto a lo que es la fiesta en la plaza. Sí, en realidad queremos, vamos a correr el escenario en frente de la municipalidad, en la calle, porque creemos que el centro de la plaza nos ha quedado chico para la ubicación de la gente, las mesas y las sillas para que la gente pueda ver el espectáculo. Entonces, bueno, lo vamos a correr un poco al costado de la plaza y en todo lo que es la plaza van a estar ubicados los artesanos y la cerveza artesanal. De este año va a haber peloteros, carpa de dulces, bueno, vamos a ubicar todo eso en la plaza y queremos que la gente esté más cómoda y haya más lugar para la gente, así que lo vamos a correr a la calle en frente de la municipalidad. ¿Artesanos hay interesados en participar? Muchísimos, gracias a Dios, muchísimos y muchos de la zona, mucha gente de molde. Esta mañana llamó gente de Provincia de Buenos Aires que quiere venir, o sea que se está haciendo grande. Está confirmado lo que va a hacer, quien se va a encargar de los discos grandes, de los discos mayores. Sí, va a venir Elvio Pichetti, que es un chef, un cocinero de Achiras, de las sierras, que anda siempre por los festivales de las sierras y está siempre colaborando con las instituciones de la zona. En Coronel Moldes también hace una fiesta grande todos los años, en Achiras hacen un par de festivales. Y bueno, él viene con su gente y su disco de dos metros y medio. Y bueno, después tenemos nuestra propia gente, por supuesto, con los discos, los siete discos gigantes nuestros. Si hablamos del escenario, me refiero en cuanto a la parte artística. La parte artística, estamos terminando de cerrar algunos números, pero tenemos mucho. Primero queremos recalcar que vamos a arrancar bien temprano este año. Siete de la tarde arranca el concurso de cocción y a esa misma hora queremos arrancar con lo que es el espectáculo, porque tenemos mucho. Podemos nombrarte, por ejemplo, a los pioneros de folklore. Van a estar junto con ellos haciendo un pericón nacional, los chicos de Recreando Corazones. Van a estar alumnos de nuestra escuela, de Guido Hispano, junto con Escuela Especial Luis Gane, también haciendo números artísticos. Tenemos un grupo de folklore de moldes, de sentimiento puro. Anaí Galucci, que ya estuvo tocando, cantando en otro festival, también va a estar esa noche. El cuarteto va a cerrar la máquina, Laureano Tuz y la máquina, y bueno, estamos por cerrar también otro espectáculo con la gente de Córdoba Cultura. ¿Todavía no está confirmado eso? No está confirmado todavía, pero creemos que se va a hacer, así que va a ser otro espectáculo de afuera para que la gente vea algún espectáculo diferente, ¿no? Raúl, como siempre, muchas gracias. Esperamos, bueno, que, como decíamos esta mañana, que el tiempo acompañe. Ojalá que el tiempo acompañe, porque viene todo bien y, bueno, hay muchos cocineros, hay mucho espectáculo, viene todo muy lindo. Un par de cosas, Roque, si me permitís, se está vendiendo en La Rifa, 200 pesos el bono de contribución para el festival, donde se sortían 10.000 pesos y 5.000 pesos, y bueno, después hay premios menores. Y recalcar el tema del comienzo del horario del espectáculo, ¿no? Queremos arrancar bien tempranito para que no se nos vaya tan tarde, además para que todos los artistas puedan participar. Sí, por lo menos, yo digo por una cuestión de conocimiento propio de tanto tiempo, ¿no? De que quienes tienen que subir al escenario estén temprano, porque a veces hay que esperar a los propios músicos o bailarines, ¿no? Sí, es todo un tema, la organización, sobre todo cuando actúan chicos, se hace un poco más lenta la preparación y, bueno, pero bueno, estamos robando puntualidad para que todo el mundo pueda subirse al escenario.